hoy sábado 4 de junio de 2000 22 este es la bomba de buena vista ubicada aquí en el municipio sucre del estado miranda empezar el dueño de esta bomba se dé el tupé de decirle a todos los motorizados que ven aquí echa gasolina que él no le echa gasolina a los motorizados aquí hay un sargento antiguísimo aquel que viene allá llamado hernández ese sargento hernández me dice tiene que hablar con el dueño de la bomba porque el dueño de la bomba no recibe motorizados qué tal el tipo se da el tupe de decir y darle órdenes a los guardias nacionales que no le echen gasolina a los motorizados qué les parece ah y hasta el dueño está por allá